No se le escucha nada No se le escucha nadita profe, nada No, no se le escucha Espérenme, ya ves Le estoy escribiendo por el chat Ahí me escuchan Ya, esperen un ratito El problema creo que es del Otra vez profe ¿Ahí? Sí, sí, sí Es que se le Se le puede a veces Se hace a cuando ya empieza a hablar El micrófono no vale Sí, bueno, les decía Prácticamente esta viene a ser La última clase, ¿no? Previo al examen Quimestral Sí Ustedes saben que Cuando me toca con ustedes Creo que es el último día El día lunes Sí, el lunes 28 a la de 9 a 10, ¿no? Me toca con ustedes el examen Sí Quimestral, ¿no? Por favor, atención a la lista, ¿no? Cadena Presente Castillo Chiluisa Domínguez Presente Figueroa Presente Jiménez Presente Lema Presente León Presente Minga Presente Novoa Presente Pacheco Presente Salazar Salazar Danae Sánchez Sánchez Está Ahorita no se puede conectar Porque está Está justificada por Porque estaba de viaje Ah, sí, sí Sí Sevilla Presente Singaña Presente Torres Torres ¿Torres Mauro? ¿Está Torres Mauro? Torres Mauro Veamos Pero él estaba enfermo Estaba en el hospital Pero no tengo ninguna justificación De la compañera Bueno Eso dijo la Luz Chiluisa No está, ¿no? Vamos con el otro Paralelo Ayala Presente Vallas Presente Cedeño Coque Cruz Falcón Ibarra Ludeña Luzuriaga Macías Montes Ortiz Padilla Presente Sarmiento Presente Satama Presente Vallejo Presente Villarreal Presente Zuleta Presente Bueno Solamente Me falta aquí Corregir Al señor Chiluisa Que ahorita Ingresó Bueno Por favor Van a Sacar su cuestionario Que tenemos que Resolver Tener el cuestionario A la mano Voy a compartir La pantalla Bueno La primera pregunta Eso ya es Personal No Ustedes tienen que poner Si son alfa Beta O gama Y Justificar Por qué lo pusieron Eso No Entonces eso ya es Cuestión personal En la segunda pregunta Dice ¿Crees que los varones Se da el mismo nivel De competitividad Con las abejas Como En las abejas A ver ¿Qué creen ustedes? No ¿Por qué no? ¿Qué dijo no? No sé Porque ellas tienen Di nada más Algo Ellas No sé Puede ser Puede ser Puede ser Que sí Porque Los hombres Son como Son los que Como que más Pelean Y son como Las abejas Bueno Ya muy bien La tercera pregunta Dice La frase Toca Con tus palabras ¿Qué quiere decir? ¿O qué piensan Que quiere decir? Todo lo que se hace Servierte Si das veneno Tarde o temprano Volverá para Envenenarte ¿Qué creen que significa eso? Si tú Haces daño Que si Si tú Digamos Discriminas A alguna persona Por su discapacidad Y no la quieres Y la dejas La dejas Abandonada El El karma Vendrá Y te Y va a hacerte Lo mismo A ti Que Que Va a hacerte Lo mismo O sea Va a ser Hacer que Tengas un accidente Para Para que Sienta el dolor Lo que sintió El discapacitado Cuando tú Lo dejaste Y cuando Estaba Discapacitado Bueno ¿Alguien más Que tenga otro criterio? A ver ¿Alguien más Que quiera Hablar Bueno A ver Otra persona También quería Hablar Nadie más Bueno Básicamente Esta frase Dice No es cierto Como decía Por ahí La señorita No hagas a otro Lo que no quieres Que te hagan a ti No es cierto Y es básicamente Es eso No Todas las cosas Buenas o malas Aquí mismo Nosotros Las recibimos ¿Sí? Por eso debemos Hacer cosas positivas No cosas Negativas ¿No? Bueno Vamos ahora sí Con la Siguiente pregunta Dice Señala lo correcto Lo que corresponde A comunicación Positiva A Permite que se llegue Fácilmente A consensos Perdón B Aprender A no escucharlos C Respondes de mala manera De todo En ninguna ¿Cuál sería la respuesta? La A Muy bien Sí Sí Es la Pregunta A No Es la respuesta A O el literal A Sí Vamos con la siguiente Al comunicarnos En forma positiva Desarrollamos valores Esenciales Identifica Cuáles son A Tolerantes B Empatía C Respeto D Calidez efectiva Afectiva E Todos F Ninguno La E Exactamente La respuesta Es la E Sí Exactamente Ya muy bien La pregunta 6 La idea de juzgar A un padre A nosotros Como personas Nos trae Cosas positivas Verdadero O falso Verdadero Verdad Dice La idea De juzgar A un padre A nosotros Como personas Nos trae Cosas positivas Eso es verdadero Falso Eso es falso ¿No? Eso es falso Esta está relacionada Con la frase de arriba ¿No es cierto? Sí Como la historia Que vimos del chico Que decía Que el papá Le odiaba Y el papá Hacía su mejor esfuerzo Para que él esté bien Y el día que murió Le dejó una carta Y ahí se le cuenta De todo lo que había perdido Exactamente Muy bien Dice En la lectura Vean Justo eso ¿No? En la lectura Juzgando a un padre ¿Cómo crees que se sintió El muchacho A leer la carta Que éste dejó? Triste Alegre Sondrió O con satisfacción Triste Muy bien La respuesta es triste ¿No? La ocho ¿Cuándo puede haber Una buena comunicación Entre padres e hijos? A Cuando simplemente Hablas Ocultando algo B Cuando hay confianza Entre ellos O C Simplemente es hablar La B Ya muy bien Sí Cuando hay confianza Entre ellos Nueve ¿Por qué crees que los adolescentes Se les hace difícil Hablar con sus padres? A Creen que no les comprenden B Los padres son de otra época C Simplemente no quieren hablar La A Ya muy bien Es la A ¿No? Dice La comunicación asertiva Es una forma de expresión Que incluye una posición positiva Perdón Una actitud positiva Expresando sus opiniones De forma abierta Y sincera Sin que se respete Al otro Este enunciado es Verdadero Siempre Paso Verdadero 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 Verán que dice La comunicación asertiva Es una forma de expresión Que incluye Actitud positiva Siempre debemos ser positivos Expresando sus opiniones De una forma abierta Y sincera Sin que se respete Ah no esto es falso ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Sí? ¿Saben por qué? Aquí Donde está la trampa Es al final ¿No es cierto? Porque siempre se tiene que respetar A otro Sí exactamente ¿Sí ven? Sin que se respete a otro Sí sí ven Por Yo me quedé aquí en las lecturas Si se dan cuenta Que cuando no leemos todo Hay veces nos da Esa situación ¿No es cierto? Pero aquí es el Sin que se respete Al otro ¿Sí? Siempre debemos respetar Entonces esto es falso ¿No? ¿Sí? Muy bien Dice De la siguiente lista Escoge un error Que cometió el leñador ¿Se acuerdan de la lectura Del leñador? ¿No? A Descuidar su instrumento De trabajo B Ser trabajador C Ser honesto Ah porque no A La A Ya muy bien Ahí estamos Exactamente Muy bien 11 Libertad Es hacer todo Si la A es ahí Libertad Es hacer Todo lo que nosotros Quisiéramos Hacer Sin límites Ni valores Verdadero Verdadero O falso Esto es falso ¿No? La libertad Tenemos que cumplir Con todos los valores ¿No? Dice La responsabilidad Es un valor Que nos indica Que toda acción Que nosotros Hiciéramos Puede traernos Puede traernos Consecuencias Positivas O negativas Verdadero Verdadero Es verdadero 13 Tomar una decisión Con sus pro Y sus contras Es una manera De hacer A Correcto B Incorrecto C C No genera nada A Correcto Exactamente ¿Sí? Es la forma De hacerlo Correcto 14 Afilar la sierra Es una decisión Personal Que nos ayuda A Cuidarnos nosotros B Renovar Nuestras cuatro Dimensiones Cuerpo Espíritu Mente Y lo social C No pasa nada B A La B La B La B Aquí ¿Se acuerdan Que la fila La sierra Es trabajar En nuestras Cuatro dimensiones Cuerpo Espíritu Mente Y lo social Aquí es la B ¿No? ¿Sí? Bueno Ya estamos de acuerdo En las Respuestas Del cuestionario ¿No? No estaba tan difícil Son cosas que nosotros Hemos visto Durante este bloque Solo en una Yo me equivoqué Vean Si se les dije Lo que yo siempre Les sé decir Lean hasta el final ¿No? Vean Solo esa palabrita Al final Vean Ya cambia Todo el sentido De la Palabra O de la pregunta ¿No? Entonces No sé si tienen Alguna pregunta Algo A ver Arianna ¿Cuál era la Beja Beta? No me acuerdo Son características A ver Déjame ver Si le encuentro La Déjame ver La lectura ¿Dónde está? Por favor Pasar esa ¿En qué video Le puedo encontrar? No es que En eso No hay En el video A ver Quinto Cuarto Bloque Creo que era eso A ver Déjame ver Donde estaba Esa partecita Dice La maestra sonrió Recordando que había leído Un libro titulado Abeja, reinas y aspirantes Al trono En que el Rosalinda Witter Describía el proceso De la popularidad Y aceptación Del grupo En los colegios Esta autora Proponía tres tipos De abeja Reina, alfa, beta Y gama Las alfa Son aquellas Para las que la popularidad Es todo Protegen Perdón Protegen Su círculo social A toda costa Y son capaces De expulsar A quien amenace Su liderazgo ¿Sí? Las beta Serían las aspirantes Al trono Harían de todo Por consagrarse Con las populares Las gama Son las últimas Se encuentran En un número Considerable No son las más populares Pero son aquellas Que sienten A gusto Consigo mismo No son malintencionadas Guardan buenas relaciones Con la mayoría De abejas Y sangranos De la colmena ¿Ya? No me acordaba Cómo eran Los tipos De abejas Claro La alfa Las más populares ¿No es cierto? Las beta Serían las menos Populares O sea Las que quedarían En segundo lugar Y las gamas Serían el común De todas las personas Trata de ser Tranquilas Sinceras Con las demás personas ¿No? Eso sería Bueno ¿Alguna citación Señores Señoritas Estudiantes ¿Cuál es? O sea Pregunto Si ¿Cuál es La Las más Consideradas Que ¿Cuál abeja era? Las gamas Las abejas gamas Las terceras Primeras Son las alfa Segundas Son las beta Y terceras Son las gamas Que son la mayoría De gente ¿No? Porque hay un grupito Nomás de personas De Que les gusta Que disque Sobresalen Entre otros ¿No? Pero no es así Bueno Les iba a decir Hay algunos alumnos Que me están debiendo Algunas tareas ¿Sí? Por favor Ponerse al día Todavía tienen chance ¿No? ¿Sí? Especialmente Esta semana Que tenemos Exámenes Todavía pueden Presentar las tareas Bueno Si no tienen Ninguna pregunta Ha sido ¿Sí? Las gamas Son las cienceras Sí Bueno Les decía ¿No? Ha sido un gusto Ser su profesor Durante este año Electivo Sí A muchos de ustedes Les conocí este año Sí Me agradó Trabajar con ustedes Porque ustedes Han sido También Han podido O ¿Cómo les puedo decir? Hemos tratado De entablar Una clase Amena ¿No? Con sus reflexiones Con sus ideas Y eso es muy positivo Que ustedes vayan Poquito a poquito También hablando ¿No? Sí Porque la vida Básicamente Es las personas Que se saben Comunicar ¿Sí? Cuando ustedes salgan Tal vez del colegio Según la ruta Que ustedes cojan Tienen que hablar Con las personas ¿No? Y la comunicación Es muy importante Tienen que perder Ese miedo A hablar con nosotros Esa es la idea De esta De esta materia ¿No? Que ustedes desarrollen Esas habilidades Que pierdan el miedo A hablar Y esa Espero que en algunos Se cumplió Con otros Todavía no Todavía tienen Ese miedo Hablar Pero bueno Poco a poco Se va a seguir Desarrollando Si no tienen Ninguna pregunta Señores estudiantes Nos veremos El día del examen Disculpe Profe ¿Cuál era la pregunta 5? Es que se me cortó Pregunta 5 Dice Al comunicarnos En forma positiva Desarrollamos Valores esenciales Identifica ¿Cuáles son? La respuesta Era todas Muchas gracias Ok Bueno Bueno Señores Señoritas Estudiantes Nos vemos En el día Del examen Que tengan Un excelente Mañana Hasta luego Que les vaya Muy bien Adiós Bye 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 Bye